Buenas noches, soy su querido Robot Chamanbot, y hoy nos vestimos de gala porque nos toca revisar una obra maestra de Cartoon Network, Samurai Jack, del único e inigualable genio Henry Tartakovsky, el cual no creo que sea un video muy largo porque la mayoría de las series se desenvuelve sin diálogos, ni líneas de contorno, aunque eso no significa que no sea Achtel. Él es Jack, un chiquitín heredero de un imperio y una espada mágica, cuyo mundo feudal es completamente destruido por Aku, la encarnación del mal. Para conseguir esto, Aku envía el futuro al profesor Utonio, un futuro post apocalíptico, donde Aku es señor y rey, ya que no tuvo a Jack para detenerlo. Ahora la única manera que tiene Jack de arreglar este acatombe cósmico, es volver al pasado, lo que intentará conseguir en cada episodio, fracasando absolutamente, ah, mientras Aku lo asedia con los villanos de la semana. ¿Podrá el muchacho volver al pasado? ¿O tendrá que esperar una década con su última temporada que fue publicada en Adult Swim? Pues quédense para averiguarlo y empecemos de una vez con este resumen genérico. Luego de que Aku le partió el asterisco a Jack, de una patada futurística, los primeros episodios son para que Jack pueda recuperarse del trauma, de todo lo que perdió, descargando sus emociones, cortando a diestra y siniestra, en pedacitos a todos los robots. Porque claro, es Cartoon Network y no se va a filetear humanos, aunque eso no evita que podamos ver la rabia de Jack en forma de petróleo. Una tribu de guerreros a la cual rescató Jack, le dicen a Jack que debe viajar hacia el norte, ya que allí encontraría indicios de un portal temporal, que lo devolvería al pasado, hacia su hogar. Así es como Jack parte su viaje hacia el norte, su viaje seguiría, encontrándose con unos brillantes científicos, quienes son responsables de la tecnología de Aku, incluyendo una que le permite viajar entre dimensiones, la cual utilizó Aku para robar recursos de otros planetas, para crear su imperio en la tierra, mismos portales que utilizaron alienígenas para venir a la tierra, y es por eso que existen un sinfín de criaturas alienígenas en esta era, como perritos que hablan. Ellos se encuentran huyendo de Aku, por la cochina culpa y porque quieren escapar, con el samurái ayudándolos. A cambio, los científicos le ayudarán al muchacho, utilizando la teoría de que si un objeto alcanza la velocidad de la luz, puede volver al pasado. Llamen a todos los youtubers de física, porque no tengo idea si esto es veraz. Lamentablemente cuando el cohete se encontraba acelerando, es interceptado por los malandras de Aku, por lo que Jack debe quedarse a defender la nave, para que los arrepentidos científicos puedan escapar, perdiendo su oportunidad de volver al pasado, atravesando la atmósfera, aunque por suerte tenía la armadura de Capricornio, la cual lo salvaría de estrellarse de hocico contra la tierra. Así es como Jack se salva sin ningún rasguño, convirtiéndose en uno de los cartoons más poderosos del universo, Cartoon Network. ¿Le ganará al Goku? Déjenlo en comentarios. Por suerte en el siguiente episodio, Jack se entera que hay una joya mística, capaz de devolverlo al pasado otra vez, uniéndose a la cacería, junto a su nuevo romance, Ikra, quien también tenía el mismo sueño. Durante su viaje vivirán distintas aventuras y peripecias, que los irían acercando poco a poco, con el muchacho por fin encontrando algo de felicidad, desde que llegó a este solitario mundo. Che mi mare. Nada hacía presagiar que cuando encontrase la joya, Ikra la destruiría, traicionando al pobre Jack. Y si eso no fuese poco, para destruir el corazón del muchacho, al final Ikra revela que era Aku. Lo engañó con su foto de Tinder, destruido en segundos. Si ese estrés ya no fuera poco, ahora Jack se tendría que enfrentar, a un sinfín de cazadores furtivos, a los John Wick, incluyendo a Hunter, un cazador que pertenece al laboratorio de Dexter, más precisamente a Monkey. Ah, pero mira esa referencia. ¿Esto quiere decir que Dexter y Jack están en la misma dimensión? Pruebas de que el gen diverso existe. Un like por ese datazo freaky. Tanto odio en su corazón, provoca que nazca el Jack malvado, a quien Jack intenta vencer. Pero al darse cuenta que no puede contra él mismo, decide derrotarlo mediante otra vía, eliminando el odio de su corazón, superando su romance imaginario con Ikra. Es así como el Jack malo desaparece. Definitivamente es cine. Jack ahora conocería a un guerrero no tan noble, quien es un bocón tratando muy mal a Jack, ya que no lo quiere dejar pasar por un puente. Ambos tenían recompensas sobre sus cabezas, por lo que los cazarrecompensas dicen que ofertón premio doble, esposando a ambos para capturarlos. Esto desembocaría en jocosas desventuras y combates épicos, que volverían a ambos en Amiguis durante toda la serie. Nada hacía presagiar que el guerrero en verdad era Aku. No, mentira. Lo que sí es verdad es que se revela que el nombre del muchacho es literalmente el hombre escocés o Scotsman. No se esforzaron mucho en el nombre, Jack entraría en la mafia sin saber que esta era malvada, y se pondría todo facherito, ayudando a la familia a encontrar una poderosa joya, llamada Neptuno, la cual permitía controlar toda el agua del mundo. Estos muchachos amigos de lo ajeno, secretamente trabajaban para Aku, por lo cual, cuando van a entregar el delivery de la joya, Jack aprovecha de enfrentar al malvado, teniéndolo al borde del colapso con un par de katanasos, bastante meh su nivel de poder. Bueno, igual Jack sobrevivió a un aterrizaje espacial, así que bueno. Lamentablemente cuando le iba a dar el finisher, la estocada final, los gangsters se lo llevan, porque pensaron que el jefe Aku lo iba a liquidar. Lo hicieron por buena onda. Jack abandona la mafia, lleno de rabia. Pero los mafiosos se quedan con la joya, con lo cual empiezan a controlar el agua de todo el lugar, empezando a cobrar por vasos de agua. ¿Y por qué la serie no les da un castigo? Si están siendo unas basuras. Llegamos al final de la primera temporada, y después de tantas aventuras, 12, la leyenda de Jack se empieza a extender por la era de Aku, comenzando a envalentonar a las nuevas generaciones, para derrocar al extremadamente débil, malo final de la serie. Para contrarrestar esto, Aku invoca una reunión para relatar cuentos a los pequeñines, poniéndose a él como un héroe, mientras que Jack es mostrado como un villano. Pero los muchachos no le creen nada, con Aku enfureciéndose y retirándose de la escena. Mientras que los pequeños terminan el episodio con un relato heroico de Jack. Ya es demasiado tarde, la semilla de la libertad ya ha sido plantada en los muchachos. Llegamos a la segunda temporada, donde Jack se encuentra con una hadita, la cual puede conceder cualquier deseo, pero solamente uno, durante toda su vida. Lamentablemente ha sido capturada por un poderoso demonio, Jack va a rescatarla, para que le cumpla el deseo de volver al pasado. Pero no me van a creer, ¿Qué sucedió? Jack queda en jaque mate, y se encuentra en una posición que ya no puede liberar, a la hadita de su prisión mágica. Por lo cual desperdicia, es decir, utiliza su único deseo, para que la hadita pueda ser libre. Ah, pero de nuevo, más encima se lo copiaron a Aladino. Aún así, un grande el Jack. En el episodio número 3, habrá menos bla bla y más pum pum, ya que habrá acción durante todo el episodio, con Jack siendo capturado, para ser forzado a pelear, en un coliseo intergaláctico, donde Jack tendrá que partirle a todos el hocico, esclavos al igual que él, pero el estoico muchacho, los liberará a todos, derrocando a su malvuelo, el salvado captor. Jack vuelve a encontrarse, con su mejor amigo, Scott Mann, quien lo invita a su tierra, donde viven sus compañeros, pero a pesar de su inmensa felicidad, él también posee, una tristeza interna, ya que su amada esposa, ha sido capturada, por un poderoso demonio. Bon, pero Jack ayudará al muchacho, a rescatar al amor de su vida, aunque Jack piensa, que debió dejarla en el castillo. Jack furado, pero Scott Mann le dice, te voy a ser sincero Jack, no entrené estos músculos para combatir, sino que para proteger a mi amada esposa, a la cual amo tal y como es. Jack por fin se enfrenta, a su primer enemigo digno de él, un poderoso rival, su propio Tao Pai Pai, unos misteriosos robots Terminators, con gorrito, a los cuales Jack, siquiera puede rasguñar. Eran tan poderosos, porque eran cazadores creados, específicamente, para cazar a Jack, aprendiendo todos, y cada uno, de sus movimientos, de combate. Robots, hechos a pedido, por el profesor Oak. Irónicamente, Aku los puso a prueba, destruyendo la ciudad, de su propio creador. Vaya, Aku en verdad, es pura maldad, tan solo si fuese, así de poderoso. Por lo cual, el científico equipará a Jack, con un nuevo power up, para poder derrotar, a sus propias creaciones. Lamentablemente, después de una épica batalla, al brazo se le acaban las pilas, justo cuando estaba combatiendo, contra su último oponente. Por suerte, Jack recibe otro power up, sacado del Q cielo, con unos divinos herreros, subiéndole el ataque, a su espada. Ahora con su espada divina, más dos, puede derrotar al jefe de Arya, mucho más fácilmente. Luego de un largo recorrido, Jack por fin llega a su pueblo natal, Titiriquen. Lamentablemente, el tiempo no ha tenido misericordia, con su nostalgia. Con su pueblo, completamente enterrado, entre los escombros, de un hermoso lugar, que alguna vez fue. La tocada de pasto, más triste de la historia, sobre todo porque recuerda, al primer amorcito, de su infancia. Uuuu. Jack por primera vez, conocerá el amargo sabor, de la derrota. Cuando Aku, contrate a los Ikibani, unos expertos cazadores, que no buscan tesoros, ni recompensas materiales, ya que su máxima satisfacción, está en la casa, de la presa misma. Y como comen, ellos perseguirán por cielo, mar y tierra, incansablemente al muchacho, pero este les daría pelea, y una sabrosa cacería. Tan excepcional, que cuando es capturado, los cazadores deciden, no entregárselo a Aku, porque según sus creencias, cuando una presa les otorga, esta perfecta cacería, se hace creedora, de su propia libertad. Ah, con razón no cobran. Después de tanto fracaso, Aku se cansó de los cazadores, de este plano, y por primera vez, llama a uno de sus esbirros demoníacos, Demongo, quien es capaz de absorber, la esencia de los guerreros, para utilizarlos, como si fueran unos Pokémon. Lo chistoso es que Demongo, reconoce que Jack, es muy poderoso para Aku, pero no para él. Así que sobre de que Aku, es un villano de poder me, ya no es chiste, sino que anécdota. Samurai Jack dice que no hay honor, en quien no pelea sus propias batallas, y mucho menos cuando se usa, a otros guerreros honorables, Jack ingresa al mismísimo Demongo, y libera la esencia de los guerreros, convirtiendo a Demongo, en lo que es, un simple cobarde, con los guerreros liberados, obteniendo su tan ansiada, y merecida venganza. En el primer capítulo, de la tercera temporada, un hechicero convierte a Jack, en un pollo, como usualmente digo, en los demás videos, diría que los escritores, ya se están quedando sin ideas, pero en verdad, es un episodio bastante bueno, porque esta serie, es una obra maestra. Aku y Jack, tienen su primera pelea seria, o al menos una, en la que el villano de la serie, no dé vergüenza ajena, ya que esta vez, se ha robado la mismísima espada de Jack, revelándole al muchacho, que ahora que la posee, ya no podrá rasguñarlo, debido a que la espada maestra, es la única arma, que puede herirlo, volviéndose invencible, y dejando al muchacho, en jaque, para más maldad, diría que filetearía a Jack, utilizando su propia espada, que fue forjada, por nada más, ni nada menos, que por el mismísimo, padre de Jack, y es por eso mismo, que aquella espada, no puede herir a nadie, que no sea Aku, por lo cual, el malvado fracasa, en su intento, de liquidar a Jack, con este aprovechando, de contraatacar, mientras que Aku, debe escapar, como una rata, literalmente, por fin Jack, llega al lugar, que le dijeron, en la primera temporada, en donde se suponía, que está, el portal del tiempo, pero como en todo Dark Souls, Jack debe derrotar, al jefe del nivel, para ganarse el derecho, de utilizar el portal, luchando contra el guardián, del portal, lamentablemente, el muchacho, es derrotado, debido a que era su destino, permanecer en esta época, al menos, un poco más, al menos, hasta que suba, todas sus estadísticas, y se convierta, en rey, Jack se encuentra, con el mismísimo Totoro, quien se unirá, a su equipo, para encontrar, el cristal de Caliostro, el cual le permitiría, volver al pasado, pero no me van a creer, no lo consigue, porque esta vez, se lo come el Totoro, no, Jack resiste, las ganas, de filetearlo, pero abandona, al Totoro, con el pobre, quedando destrozado, merecidísimo, sin embargo, al final, se ayuda mutuamente, con ambos volviendo, a ser amiguis, Jack se vuelve Zelda, o más bien Link, y descubre, otra manera, de abrir un portal, recolectando, tres gemas, del Valhalla, las cuales, obtendrá, con la ayuda, de un hechicero, como ya habrán adivinado, todo era una cochina mentira, para engañar, al pobre Jack, ya que con esas tres piedras, no se abría, ningún portal, sino que activaban, otro jefe de etapa, pero el intrépido Jack, ya sabía, que todo esto, era una mentira, era un chamullo, desde un principio, inclusive adivinando, que el pequeño hechicero, era el mismísimo Aku, y que la dejó, una marca muy profunda, en su alma, y corazón, por lo que humilla a Aku, sacándole un perfect, desde ahora, ningún juego mental, funcionará en él, Chemi Mary, aparece de nuevo, el mismísimo Totoro, en forma de merchandising, quien se encontraba, en una casa, con una linda familia, cuando de golpe, este capítulo, se transforma, en un especial de Halloween, donde Jack tendrá, que desentrañar, el misterio, de la desaparición, de una familia, a manos de un maligno demonio, que habitaba la casa, parece chiste, pero es anécdota, en verdad, que este episodio, tiene escenas bastante, de miedito, la única cuota, de paz del episodio, la dará una pequeñita, la dueña de Totoro, quien era la hija, de la familia, desaparecida, pero luego, de un montón de escenas, bien locas, Jack logra derrotar al demonio, y devolverle la felicidad, a la pequeñita, junto a su familia, esto lo pasaba, en Cartoon Network, los locos 2000, Jack conoce, a los monjes, de Chaolin Soccer, cuyo líder, ha llegado al Nirvana, inclusive ahora, puede alimentarse, de la misma tierra, Jack no sabía, que este era un viejo amigo, que él conoció, cuando aún, era un pequeñito, así que para ayudar, a su viejo amigo, el iluminado, enviará a Jack, hacia otro portal temporal, y no me van a creer, para llegar a aquel lugar, tenía que pasar, una horda de enemigos, de muy alto nivel, para abrirle paso, se quedaron los Chaolines Guardianes, de su amigo, ya que el portal, solo sabía, cuando el sol estaba, en su cúspide, pero Jack, antes de entrar al portal, se arrepiente, y va a ayudar, a los monjes, perdiendo otra vez, la oportunidad, de volver al pasado, y por qué entonces, no esperó hasta el otro día, u otro año, o cuando sea, cuando el sol, alcanzara su máximo de nuevo, bueno, son monos, además, nos quedaban, muchas aventuras, por delante, llegamos a la historia, de origen de Aku, quien comenzó, como un poder maligno, que vagaba, por todo el universo, quien es perseguido, por tres entidades cósmicas, lamentablemente, su cacería, no da frutos, ya que una pequeña parte, de Aku, termina cayendo a la tierra, y como todo un cel, solo necesita, ese pequeño fragmento, para renacer, siempre y cuando caiga, en un planeta fértil, como la tierra, es así como Aku, se convertiría, en el meteorito, que destruyó, a los dinosaurios, vaya que ingenioso, así se plantaría, su semilla de la maldad, pasando por distintas eras, encontrándose, con los mismísimos, cavernícolas de Primal, hasta llegar, a la época feudal, de donde provenía, Jack, originalmente, será el mismísimo, padre de Jack, quien tendría que enfrentar, ese bosque de malicia, junto a sus camaradas, lamentablemente, el ataque de sus flechas, encantadas, terminan de liberar a Aku, aunque no sé, si el demonio lo dijo, porque es verdad, o solo quería trolear, al papá de Jack, porque seguiría haciéndolo, quemando todo el palacio, de su imperio, donde estaba su amada esposa, esperando a su bendición, no, claro, nosotros sabemos, que no pasó nada, pero el papá Jack, no lo sabe, así que destruido, se queda esperando su fin, hasta que es rescatado, por esos seres místicos, universales, quienes le forjan, la legendaria espada, que solo puede dañar a Aku, luego que el papá de Jack, desbloqueara la skin legendaria, junto a la mismísima nube voladora, Aku y él, empiezan un épico combate, que duraría todo el resto del capítulo, con papá Jack sellando a Aku, por ahora, mientras se reencuentra con su linda familia, y su nuevo retoño, a quien le heredaría su katana, en su cuarta temporada, Jack obtendría un Megasor Saburai, quien combatiría con otros robots, gigantescos, debo decir que el robot de Jack, está bastante épico, Jack debería quedarse con el robot, para vencer a Aku, pero estos son monos, y no tienen sentido, y como siempre, los guionistas, alegarán amnesia, Aku pesca un resfriado, y de alguna manera, se transforma en un virus, que infecta a Jack, convirtiéndolo poco a poco, en el mismísimo Aku, es así como Jack se da cuenta, que al igual que como antes, tenía odio en su corazón, dentro de su mente, también debía existir, algo de maldad, si no Aku no se estaría alimentando de ella, es así como Jack tendrá, una pelea dentro de sí mismo, curiosamente utilizando la misma armadura de su padre, y también como no podía faltar, el poder de la amistad, recordando a todos los amigos, que hice en el camino, el verdadero tesoro, es la amistad. Hablando de recordar amigos, regresa Scotsman, que se encuentra con un Jack, que no lo recuerda, así que para devolverle el favor, por salvar a su querida esposa, acompañará a su amigo, por cielo mar y tierra, para encontrar la razón, de su amnesia, junto con protegerlo, de todos los cazarrecompensas, ya que junto a su pérdida de memoria, también le han borrado, sus ataques Pokémon, por lo cual ahora, es un simple humano, los camaradas, encuentran la razón, de la amnesia de Jack, unas brujas, quienes utilizaban a las personas, como zombies, para que le trajeran tesoros, luego de recuperar sus memorias, un agradecido Jack, abraza a su gran amigo, para vivir nuevas aventuras juntos, y crear nuevos recuerdos, pero tremendo panaje, resultó el bigotón, uno de los mejores personajes, de la serie, Aku se empieza a dar cuenta, que el show, se está poniendo un poquito repetitivo, Aku se empieza a dar cuenta, que el show, se está poniendo un poquito repetitivo, por lo cual decide enfrentar, a Jack de una vez por todas, en un duelo final, con cuchillos, no sin cuchillos, y sin trampas, Jack no usará su espada, mientras que Aku tomará su forma, a Lola, para pelear contra él, con las mismas habilidades, de un ser humano normal, obviamente todo esto, era una cochina mentira, para moderarse de la espada de Jack, pero nuevamente nuestro querido Samurai, ya venía a venir este plan, a kilómetros de distancia, por lo cual creó múltiples copias de la espada, para engañar a Aku, ¿de dónde sacó el dinero para aquello? no sé, son monos, y como siempre Aku, vuelve a huir, creo que ella empieza a notar, por qué cancelaron esta serie, a pesar de ser épica, y tener excelentes capítulos, como el siguiente, donde vemos el recorrido de Jack, por todo un año, con los peligros que tiene que pasar, durante el extenuante calor del verano, batallando contra el espíritu de arena, o la sequía, no sé, el otoño, contra un científico, que lo quiere envenenar, quien es eliminado, por su propio brebaje, los fríos, e inmisericordes, vientos del invierno, con un desafío de combate, para Jack, luego de tanto combate, llegan los sueños de primavera, con un adiós, invitándolo a descansar, de tan extenuante año, un checkpoint, para relajarse, y grabar el juego, pero como podíamos esperar, este ángel del bosque, era solo otra distracción, para que Jack no siguiera, con su interminable travesía, otro episodio obra maestra, es su antepenúltimo capítulo, de la cuarta temporada, ahora en vez de Jack, el protagonista será, un robot, quien nos contará el origen, del ejército mecánico de Aku, oh pero miren, esta secuencia por Dios, definitivamente, es acte, el robotito fue la primera camada, del modelo X, los cuales servían como esbirros maleantes, de Aku, para eliminar a cualquier opositor, fríos y sin emociones, excepto el protagonista, de este episodio, ya que uno de los científicos locos, le instaló un chip de emociones, simplemente como una broma, pero esta broma, se salió de control, con el robot empezando a darse cuenta, de que lo que hacía, estaba muy mal, retirándose del negocio, viviendo una pacífica vida, junto a una perrita, que encontró en la calle, a la cual bautizó como, Lulu, a quien tiernamente la llama, mi preciosa, esto hasta que Jack, llegó del futuro, y Aku llamó, a todos y cada uno, de sus esbirros, para detenerlo, incluidos, ahora el bonachón robot, quien ha sido obligado, a volver, a las andanzas, secuestrando, a Lulu, quien no será de vuelta, hasta que Jack, perezca, en las manos del robot, lamentablemente, es el robot, quien cae frente, al personaje más roto, de la serie, antes de que se le acabaran, las pilas, el guerrero, que fue obligado, a combatir de nuevo, le pide a Jack, que cuide a Marta, es decir, le pide a Jack, que cuide, a Lulu, a su pequeña, preciosa, Chemi Mare, por fin llegamos, al último capítulo, del Samurai Jack, original, quien ahora, se convertirá, en una niñera, al rescatar, un querubín, que ha sido secuestrado, por una bandilla, de malvados, Jack lo cuidará, como si fuese, su propio hijo, haciéndolo reír, alimentándolo, contándole cuentos, y cuidándolo, hasta en sus más frágiles momentos, como cuando se enfermó, pobrecito, Jack buscará, por cielo, mar y tierra, a los padres, del muchacho, a quienes encontraría, luego de derrotar, definitivamente, a los malvados, sin embargo, el pequeñín, había visto cosas, que nadie debía ver, por lo cual, había despertado, su espíritu, Saiyajin guerrero, su espíritu, Samurai, y así terminaba, la serie originalmente, cancelada injustamente, sin un merecido final, aunque no tan injustamente, porque ya se estaba poniendo, un poquito, repetitiva, de hecho, Henry Tartakovsky, combatió contra Cartoon Network, para que lo dejaran finalizar, con una película, pero le dijeron que no, ah, pero para pedirle que haga, Star Wars, Clone Wars, ahí sí que se pusieron de rodillas, sin embargo, luego le dirían que sí, cuando en el 2017, lo dejaron terminar, una de sus tantas, obras maestras, esta vez, no en Cartoon Network, sino que en, Adult Swim, y vaya que tenía que finalizar, allí, Han pasado 50 años, y Jack sigue atrapado, en el futuro, ya que Aku, se ha asegurado, de destruir, cada uno de los portales, lo bueno, es que el muchacho, no ha envejecido nada, sin embargo, su alma, se ha deteriorado, ya que al seguir atrapado, en el futuro, y sin poder vencer a Aku, ha perdido su propósito, por lo que será presa, de su mente, viendo visiones, de todas las personas, a las cuales les falló, aunque esto, no es lo único, que ha perdido el muchacho, sino que también, en su espada, por otro lado, Aku, también ha perdido su propósito, ya que se ha rendido, porque a pesar de que Jack, ya no debería tener nada, por lo cual pelear, sigue combatiendo, hace tanto tiempo, que no aparece, que durante estos 50 años, se ha formado un culto, en su nombre, el cual le ha dado, 7 hijas guerreras, cuya única misión, es eliminar, al desgastado samurai, para que Aku, pueda volver a reinar, aunque cansado y todo, ya que elimina, cada una de las guerreras, porque como ya no está, en Cartoon Network, ya no está limitado, a solo filetear robots, la única, que queda con vida, es Ashi, quien odia a Jack, porque piensa, que Aku, es el bueno, y el muchacho, es el malo, pero luego, de un viaje juntos, Ashi, se daría cuenta, de que Jack, era de los buenos, cuando ve, que su bicho favorito, se posa amablemente, en la mano de Jack, entregándole paz, por lo que se unirá, en su travesía, para destruir, a Aku, aunque la poca fe, que le quedaba al muchacho, se terminó, por extinguir, cuando durante, una de sus misiones, Jack no puede salvar, a unos pequeñines, con el samurai, pensando lo peor, retirándose, junto a una misteriosa figura, sin saber, que los chicos, estaban sanos, y salvos, así es como la muchacha, empezará una aventura, para encontrar a Jack, encontrándose por casualidad, con todas las personas, que ayudó Jack, durante las cuatro temporadas, anteriores, en un capítulo, lleno de nostalgia, incluyendo, al mismísimo, Scotsman, que ahora está bien viejito, cuyas hijas, son tan poderosas, y numerosas, que forman, su propio ejército, el cual lamentablemente, no pudo proteger, a su padre, del inmisericorde Aku, quien elimina, al mejor amigo de Jack, de un puro rayo, para buena fortuna, regresaría, como fantasmita, gracias a la magia celta, todo este viaje, seguramente, le devolvería, la fe a Jack, y a la mismísima muchacha, quien se cambia de ropita, para reflejar, que ahora está, de parte de la bondad, Ashi encuentra, al muchacho, quien está a punto, de caer, ante aquella misteriosa figura, quien comandaba a Jack, para terminar, con su viaje, ya que había perdido, el honor, al fallar, con su misión, es allí, cuando la muchacha, interviene, revelándole a Jack, que conoció, a toda la gente, que salvó, incluido a los pequeños, que creía, haber perdido, al escuchar, estas reconfortantes, palabras, el samurái, por fin, recupera su confianza, derrotando, a los fantasmagóricos, samuráis, del pasado, así es como, el muchacho, recupera su camino, y su primera misión, será recuperar, su propia espada, la cual perdió, en un acantilado, al eliminar, por accidente, unas ovejitas, por culpa, de unas alucinaciones, provocadas, por Aku, para recuperarla, no solo debe hacerlo, físicamente, sino que mentalmente, meditando, para encontrar, su balance, el cual ha sido perturbado, por su odio, que ha vuelto más fuerte, que nunca, producto de estos 50 años, mientras tanto, Ashi tendrá que eliminar, al ejército de su madre, para evitar que Jack, salga de su trance, y salvarlo de cualquier daño, inclusive, si significa, eliminar, a su propia progenitora, pero que importa, ya que el amor de su vida, regresa con un nuevo power up, el skin del Jack clásico, en el siguiente episodio, ambos tortoritos, tendrán una cita, mientras eliminan, a sus perseguidores, el tango de batalla, terminando todo, en un momento, muy croqueto, ya que la muchacha, pierde la skin, pero Jack, es todo un caballero, cediendole, sus ropajes sagrados, claro que la chica, también se recrearía, la vista por accidente, pero también fue una dama, dejándole la ropita, al samurai, para luego darse, tremendo besucón, pensando en que bien, van a comer los dos, lamentablemente, la telenovela, sería interrumpida por Aku, con este revelándole a Ashi, que en verdad, es su hija, controlándola, para eliminar a Jack, mientras la envuelve, en su esencia, convirtiéndola, en su mini me, Jack se rehúsa, a combatir contra ella, ya que no la quiere perder, tal como ya ha perdido, a sus seres queridos, estos últimos 50 años, por lo que cae derrotado, contra Aku, y es capturado, siendo llevado, a la mismísima base, del jefe final, de este show, el mundo por fin, ha vuelto a ver a Aku, en cuya primera aparición, en mucho tiempo, ha capturado al muchacho, así es como absolutamente, todos los amigos, que hizo en el camino, se dirigen a rescatarlo, incluyendo, su mejor amigo, el scotchman fantasmita, y el ejército, de sus hijas, en una épica batalla final, en donde los cánticos, de combate, harán recobrar la razón, a Ashi, quien al notar, que ha obtenido, los poderes de Aku, abre un portal temporal, el mismo, que había utilizado Aku, para enviar a Jack, al futuro, sería utilizado, para devolverlo, al pasado, a ese exacto momento, con el muchacho, por fin, destruyendo a Aku, de una vez por todas, y para siempre, por lo que el futuro, donde vivió, todas estas últimas temporadas, jamás ocurrió, como si de una pesadilla, se tratase, lo único, que le queda de aquello, es su sueño, Ashi, con la que contrae matrimonio, así es como por fin, vemos al muchacho, siendo feliz, pero el malvado, Henry Tartakovsky, no podía otorgarle, al muchacho, el good ending, por lo que Ashi, cae camino al altar, debido, a que si Aku, no existía en el futuro, entonces, ella tampoco, podría existir, no, las caricaturas, nunca tienen sentido, y ahora, se les ocurre, tenerlo, hubiese preferido, que pasasen por alto esto, como un error, como un hermoso error, todo con tal, que Jack, sea feliz, ahora miren, como dejaron a mi muchacho, todo triste, pero por suerte, ese mismo bichito, de Ashi, se posa, en su mano, de los que tanto amaba, la muchacha, será una señal, que ha reencarnado, o sigue viva, no lo sé, pero lo importante aquí es, que el muchacho, nuevamente sonríe, y tiene fuerzas, para continuar, con su travesía, Chemi Mary, si les ha gustado este video, me ayudaría muchísimo, que me dejasen un me gusta, y me sigan con campanita, y todo, para que sepan cuando suba, el siguiente video, pueden seguirme, en redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado, muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido, adiós, Chemi Mary, Chemi Mary, Chemi Mary, Chemi Mary, Gracias por ver el video.